Usa WhatsApp desde cualquier computador. Para utilizar tu propia línea de WhatsApp en un computador, solo debes abrir tu navegador, el que tengas disponible o el que más te guste. Por ejemplo, yo voy a utilizar el navegador Google Chrome desde un computador con Windows 10. Aquí en el navegador voy a escribir aquí en el buscador WhatsApp y me da las opciones que ha encontrado. Voy a dar clic en la primera opción que en este caso es la página oficial de whatsapp.com. Voy a dar clic allí. Una vez que estoy aquí pues me da la bienvenida para poderlo descargar si es el caso, pero en este caso yo solo necesito utilizarlo desde este computador y así lo podría utilizar en cualquier otro computador. Voy a ir acá en WhatsApp web. Ahora me dice que para poderlo utilizar en este computador debo abrir mi aplicación en el celular. Para tocar en la parte superior derecha están los tres iconos del menú. Vamos a ir ahora a ajustes y luego al lado de nuestro nombre vamos a tocar en este código. Ese es el código QR. Ahora vamos a ir a escanear el código donde vamos a darlo justamente frente al código que está en el computador y escogemos vincular un dispositivo. De inmediato se va a abrir el WhatsApp en el computador. Esperamos un momento hasta que se organizen los mensajes y de esta forma lo podemos hacer desde cualquier computador y con cualquier navegador. Como pueden ver ya tengo listo aquí mi WhatsApp en el computador desde este navegador. En estos tres puntos voy a dar un clic para poder cerrar la sesión una vez que yo ya deje de utilizar el computador. Doy clic aquí. Luego presionamos cerrar sesión y ahora debemos confirmar que vamos a cerrar la sesión. Damos clic en cerrar sesión y listo. Bueno y esto ha sido todo por este video. Espero que les haya servido. Realmente utilizar WhatsApp en un computador se ha vuelto muy necesario. Así que no olviden también compartir, dejarme un like, sus comentarios y suscribirse a Informática en la web. Yo soy Erika. Muchísimas gracias por verme hasta el final. Chao, chao. Chao, chao.